¡Buenos días compas! Bienvenidos al taller con el Ray y el buen compito Rafa. Hoy vamos a seguir con el video, la continuación del video que hicimos en papel. Hoy lo vamos a llevar a la máquina a doblar en lámina galvanizada, un calibre 20. ¡Vámonos! Bueno, entonces el buen Rafa nos va a estar apoyando con la lista de los materiales que vamos a ocupar. Salúdenlo. Aquí está, miren. Entonces, Rafa nos va a pasar la lista. Tenemos la lista de los materiales que vamos a ocupar. Marcador. Tijeras. Regla, de preferencia flexible. Inoxidable. Segueta para marcar. Un escantillón de 2 centímetros y de 4 centímetros. No olviden hacer los escantillones. Y en esta ocasión vamos a ocupar un calibrador de alambre para comprobar que nuestra lámina que estamos doblando sea la correcta y no llevemos una lámina más gruesa o más delgada. Perfecto. Nuestra lámina. Y un buen café. Si tiene piquete o chinchón, mejor. Fíjense. Bueno, entonces tenemos nuestra lámina. Vamos a comprobar que sea del calibre que nos pide el cliente o la que queremos doblar. Tenemos nuestro calibrador. Este nos lo ha patrocinado donde compro el material inoxidable. Entonces vamos a colaborar que sea mi calibre. Aquí estamos con calibre 20. Perfecto. Entonces, escantillón. Vayan al video para que hagan su escantillón. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Perfecto. 4, 4 centímetros, 4 y 4 centímetros. Este lo vamos a utilizar como lado A. De aquí a aquí, 4 centímetros, y de aquí a aquí, 2 centímetros. Perfecto, Rafa. Perfecto. Vamos a girar y le vamos a poner lado B. Escantillón. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros. Yo lo veo perfecto, pero lo voy a marcar para ustedes, para que lo puedan ver. Bueno, ya que tenemos marcada nuestra lámina, yo la marqué para ustedes, para que la puedan ver. Vamos a hacer este trazo. De este punto a este punto. Vamos a trazar una diagonal. Yo ya la tengo previamente marcada con una cegueta, pero aquí la voy a marcar con el marcador para que ustedes la puedan ver. Nuestro trazo es de los cuatro lados, ¿sí? Bueno, ya que tenemos nuestra lámina trazada, vamos a cortar. En esta lámina sí les recomiendo que usen guante, porque cuando giremos la lámina es muy filosa y no nos cortamos la mano. Bueno, en esta mano, en la izquierda, dependiendo si son derechos o zurdos. Entonces, nos harán, lámina originalmente mide 25 centímetros y al final con los dobleces va a quedar de 21 centímetros. Esa va a ser su margen de tolerancia para que hagan su tapa. Bueno, entonces vamos a cortar. Aquí es donde les digo, la toman y giran. Sus tijeras bien afiladas van a hacer el corte. Este es un calibre 20. Y vean, ¿sí ven? No batallo y nacido. ¿Sí vieron? Mira. Así debe de quedar mi corte en los cuatro lados. Uno más, chequen. Corto, hasta el punto. Con esta mano, giro. No cierro ni abro la tijera, simplemente giro. Ahí está. Segundo. Llego al punto, giro. ¿Sí vieron? De los cuatro lados, igual. Bueno, aquí tenemos al buen Rafa. Está supervisando que nuestros cortes hayan quedado correctos. De los cuatro lados debe de quedar así. Y del lado B sí. Ahora sí, nos vamos a ir a la máquina. Vámonos. Bueno, llevamos nuestra lámina a la máquina. Ya tenemos previamente acomodadas nuestras muelas. Vamos a empezar a doblar el lado B. Del lado de dos centímetros. Tiene que quedar bien alineado el trazo. Nosotros vamos a poner dobles. Vamos a doblar. Recuerden. Primero, el lado B. Por ahí tenemos algo de música del vecino. Van un poco alegres. Miren, ahí tenemos nuestro doblez. ¿Sí lo ven? Entonces vamos a doblar estos dos. Vengan. Aquí yo ya como de mis muelas para no aplastar estos dos dobleces de los lados. ¿Sí? Entonces, van a bajar su plancha. Doblamos. Nuestros primeros cuatro dobleces del lado B. ¿Lo tienen? ¿Sí lo vieron? Ahí está. Hay dos formas de doblarlo. Les voy a enseñar esta que es la primera. Entonces, ahorita voy a irnos al lado A del cassette. No se preocupen ahorita con la prensada que les dé. En cuanto doblan, se recupera el doblez. Entonces, vamos a girar. ¿Sí ven? Aquí no queda, miren. Se pasa. Entonces, vamos a acomodarlo en esta otra muela. Vamos a mover esta muela hacia acá. Y lo vamos a empezar a doblar. Venga. Entonces, aquí van a acercar. Miren, aquí se va a aplastar un poquito este, pero ahorita se va a recuperar. Miren. ¿Se oye en el crujir? Ahí está. Si tienen una forma ustedes de doblar o una sugerencia, recuerden que es bien aceptada. Aquí estamos todos para aprender. Van a ver que se va a recuperar el doblez. A la hora de aplastar, si vieron, recupere mi doblez original. Nos vamos a escuadra. Si ven cómo va cerrando. Tienen que medir la muela, dependiendo de lo ver que tengan. Chequen la música de fondo. Aquí el vecino anda festejando un ratito. El último doblez. Acomoden lo mejor que puedan su muela. Estas son las muelas. Estas. Si las pueden ver, aquí es el Rafa. Todas estas son las muelas y vienen en pulgadas. Todas. Aquí contamos con ocho muelas. El último doblez. Vamos. Bien. Si ven esas puntas que quedan levantadas, lo giran. Y hacen una pequeña planchita. Recuerden, estos tipos de doblez, practiquenlos en su cartulina, para que no desperdicien lámina. Así debe de quedar. Si ven. Como queda cerrado. Para que cuando ustedes solden, o el herrero solde, ocupe lo menos posible soldadura y no batalle en soldar. Miren. Así queda. De los cuatro lados. Esta es mi tapa. Del lado B. Y del lado A. Este es lo que va por dentro. Y esto es lo que va por fuera. Vénganse. Aquí está mi tapa. Entonces, miren. Este perfil es uno de tres pulgadas, como el que tengo aquí en el portón. Viene con una ceja. En muchos lugares no hay con esta ceja. Aquí sí. Entonces, esta tapa la pueden hacer la medida que quieren y la van a poner así. ¿Sí ven? Y tenemos esta tolerancia. Miren qué punto se va a ver. De medio centímetro o un cuartito. Así se va a ver por fuera su vista. Y por dentro se va a ver así. ¿Sí? ¿Sí vieron? Recuerden la medida. Le dimos 25 y al final quedó de 21. Entonces se come cuatro centímetros por el doblez, que es dos y dos. Así se ve. ¿Sí ven? Así se va a ver. O la pueden poner así, miren. De este lado. Y va a quedar al ras del perfil. Así lo ven. Va a quedar un poquito albortante. En el otro video vimos este tipo de doblez. Este también va así, miren. Esta es la fachada de enfrente. Así se va a ver. Y por la parte de adentro. Se va a ver así. ¿De acuerdo? Esto todo lo hicimos en calibre 20. Pero pueden hacerlo en la que ustedes deseen. Miren. Ahí está. Perfecto. Y los dobleces deben de ser así los cortes. Para que quede totalmente cerrado y no batallen al soldar. Esto después vamos a ver para qué se pueden ocupar. Este le podemos dar mucha utilidad aquí. Aquí todo ocupamos. Miren aquí está el buen Rafita. ¿Quiere su café? ¿Quiere su café? No deja de ver su café. Entonces. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Les doy muchas gracias a los que están suscribiendo. Gracias por apoyarnos. Gracias por dejar su like. No se olviden. Dejen el like. Comparten el video. Para nosotros será un placer atenderlos. Y cuidarlos. Y cuidarlos. Y aprender todos juntos. Aquí con el buen Rafa. Un buen café. Miren. En el próximo video vamos a hacer uno más sencillo. Vamos a doblar una tapa. Que nos piden mucho. Estas tapas son para los letreros que van en las carreteras. Este. Son cuadradas. Y llevan una terminación redonda. Este va a ser muy fácil y muy sencillo. Imagino que muchos de ustedes ya lo hacen. Pero estas tapas son para los caminos donde ponen señalamientos. Podemos ponerle diamante o sin diamante. Y les vamos a explicar para qué sirve el diamante. Imagino que muchos de ustedes ya saben para qué es. Entonces no se olviden de darle like. Cuidarse. Y nos vemos en el próximo video compas. Carnales. Hasta luego. Cuídense.